Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades manga Y antes de continuar queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram En nuestro iBooks donde tenemos el podcast También en el blogspot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo freaky, otaku y gamer y de cómics Y también en la aplicación Freaky Inn Además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de YouTube para que te lleguen notificaciones de nuevos videos Para esta semana ya llega Banana Fish en su tomo número 6, 199 pesos, bimestral con sobrecubierta y son 11 tomos Demon Slayer Kimetsu no Yaiba llega a su tomo número 17, 129 pesos, edición mensual con sobrecubierta y recuerden que son 23 tomos También llega Dr. Stunt a su tomo número 13, 129 pesos, edición bimestral, páginas a color y sobrecubierta y son más de 21 tomos Llega también Fire Force a su tomo número 18, 109 pesos, edición bimestral y son más de 29 tomos Fairy Tail 100 Years Quest llega a su tomo número 4, 119 pesos, edición bimestral con sobrecubierta y son más de 9 tomos Goblin Slayer llega a su tomo número 2, 129 pesos, edición bimestral, páginas a color y sobrecubierta y son más de 11 tomos My Hero Academia Vigilante llega a su tomo número 6, 119 pesos, edición bimestral con sobrecubierta y son más de 12 tomos Llega también Sword Art Online, la novela ligera, es el tomo 1, 199 pesos, edición cuatrimestral, páginas a color y sobrecubierta y son más de 25 tomos Seven Deadly Sins llega a su tomo número 40, 109 pesos, edición bimestral y ya nada más falta un número y termina esta serie en el 41 También esta semana vamos a ver el número 8 de Shaman King, tiene precios de 199 pesos, edición mensual, páginas a color y sobrecubierta, son 17 tomos Llega el Ultra Pack del 1 al 3 de Ultraman, 229 pesos, todos los tomos tienen sobrecubierta Ahora vamos a darle un vistazo a Sword Art Online en Crate, que es el libro, la novela ligera, tiene su sobrecubierta Vamos a quitársela, veamos una de las solapas, trae una ilustración, comenzamos observando La otra solapa trae datos del autor, la cuarta de Forros trae la sinopsis, ahora el empastado del tomo es sencillo, es mate Y aquí está el separador de hojas o el separador de páginas, tiene los mismos diseños de la portada Y vamos a ver las páginas a color de esta edición, están muy padres El gramaje de la hoja es delgado, pero tiene muy buena calidad Wow, sí, se ven muy bien las ilustraciones en color Y finalizamos las páginas a color para dar paso ahora a toda la narrativa de esta novela ligera Aquí estamos viendo los datos editoriales, no menciona que sea también para otro país Traducción por Sergio Ávila, pues llega más de Sao para los fans El álbum oficial de One Piece ya llega a puestos de revistas y también a Panini Points Este es un paquete en 49 pesos, el álbum solo vale 25, pero este vale 49 porque trae sobres con estampas de regalo Bueno amigos, esta semanita fui por el Goblin Slayer número 2 Pues vamos a ver qué tal se puso esta historia en este segundo ejemplar, vamos a empezar a darle una checadita Bueno amigos, pues qué les parecieron las novedades, espero que les haya gustado Qué título van a comprar, cuál estaban ya esperando Por nuestra parte pues Goblin Slayer y el Shaman King número 8 Pues bueno amigos, cuando vayan por sus mangas a cualquier punto de venta Pues de revistas Panini Point o tienda departamental Vayan con su cubrebocas y cuídense mucho Recuerden que pueden pedir en línea en algunas tiendas también Así que pues ahí están las opciones para evitar que salgan Cuídense mucho, nos vemos en otro video Matané Chau Chau